En Baños de Montemayor, la vieja vía del tren se ha convertido en una ruta senderista. El camino tiene tanto encanto que se ha convertido ya en un punto de referencia turística. La travesía ofrece el avistamiento de murciélagos, perderse entre castaños y cascadas, pisar una calzada romana y unas vistas espectaculares al Valle del Ambroz. Irene ha vivido la experiencia. Pues Antonio, que pensaba que no llegaba ni a saludarte. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues oficina, me ha costado un poquito llegar, ¿eh? Bueno, tengo que decirte eso sí, que lo que es la calzada romana, pues su primer tramo es una subida. Vamos a subir otro poquito, pero luego ya el resto de la ruta será llano y bajada, claro. Bueno, es malo, pero te tengo que decir que me ha encantado pisar calzada romana. ¿Empezamos? Empezamos. Me llevas a fisijita, pero me llevas muy bien. Esta ruta es bastante cómoda. Es bastante cómoda. La única parte de subida es la que has hecho tú por la calzada romana, que tampoco es una subida muy pronunciada, ¿no? Pero sí que es bastante cómoda. Oye, ¿muchos turistas vienen pidiendo este tipo de rutas, este tipo de turismo? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo te diría que, bueno, pues por darte una cifra, el 95%. 95% vienen demandando este tipo de actividades, tanto senderismo, bicicleta de montaña, incluso running, pero sí, sí es un turismo muy, muy al alza. Un alto en el camino, ¿no? No, no, claro, antes de empezar en serio la ruta, porque ahora ya vamos a empezar en serio, pues hay que parar un poquito aquí porque es, bueno, uno de los rincones donde la gente pues hace la foto típica, ¿no? ¡Qué vista, Dios mío! Aquí ves, tienes en primer plano lo que es baño, lo que es la localidad de Baños de Montemayor, y detrás pues está el embalse de Baños de Montemayor y, bueno, pues todo lo que es el Valle de Ambros. Precioso. El túnel este que estoy viendo, José Antonio, no me gusta nada. No, 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 es un túnel, es un túnel, ya verás como al final te acaba gustando porque es una, es uno de los elementos más característicos, si no el más característico de esta ruta, ya verás como tiene un atractivo bastante, bastante importante. ¿Por aquí la gente se atreve a pasar? Sí, 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 ya te digo que es uno de los elementos o si no el elemento más emocionante de la ruta, un túnel unos 280 metros más o menos. La foto desde luego es impresionante. Sí, la foto es impresionante, además cuando se pone aquí el grupo, porque lo típico es la foto de entrada y la foto de la boca de salida, aquí en la entrada, pues cuando le haces la foto, siempre le dices, oye, luego tenéis que mirar bien la foto porque hay veces, hay fotos que ha salido así el espectro del maquinista fantasma encima de la gente, y bueno, pues le ponen un poquito más de emoción al trayecto. O sea que lo vamos a tener que atravesar sí o sí. Sí, sí, pero vamos, vienes conmigo, ya verás como al final, no solo no te da miedo, sino que encima te gusta. Vamos para allá. He sobrevivido, José Antonio. ¿Ves cómo no era para tanto? Incluso tiene su belleza. Ten cuidado aquí porque hay agua, no voy a ser bien. ¡Qué bonito, eh! Sí, ¿has visto? Bueno, pues mira, antes de ver el molino por dentro, antes de ver lo que es la maquinaria y todo eso del molino, quiero que veas el vaso este, o caozo que se llama. Esto, el misterio es que se llenaba de agua, se desviaba aquí arriba un poco el río, por el padrón este entraba el agua, esto se llenaba, y como ves ahí abajo hay una abertura, pues por ahí entraba el agua al molino. Mira, nunca he tenido tantas ganas de buen molino por dentro como hoy. ¡Qué bonito está, eh! Sí, bueno, en torno al 2010, 2009, 2010, lo que se hace es que se reconstruye, recuperando la piedra original, todas las partes originales que sé que se pudieron, y se reconstruyó el molino, porque, bueno, hay fotografías del principio del siglo donde aparece el molino tal y como era, y, bueno, pues se intentó respetar esa morfología. Aquí es donde estaba yo deseando llegar, José Antonio, estaba deseando ver lo que era el molino. Esto es el corazón, evidentemente, este es el corazón del molino, bueno, pues aquí tienes un poco la maquinaria. ¿La maquinaria es original? No, solamente las ruedas, las ruedas, sí, las ruedas son las originales que tenía el molino, que, bueno, que estaban por aquí, y luego, pues el resto no, el resto es una reconstrucción más o menos fiel o adaptada de lo que era la maquinaria del molino. ¿A cuánta gente dejáis entrar en el molino? A ver, el molino está pensado para grupos. Es decir, que si en casa quieren venir, forman un grupo y llaman, oficina de turismo de Baños de Montemayor. Un grupo, llaman a la oficina de turismo de Baños de Montemayor. Ahí estás tú. Ahí estoy yo, y, bueno, pues, normalmente siempre que llamen, pues, unas semanas antes. Pues, José Antonio, me ha encantado que me hagas esta ruta por los alrededores de Baños de Montemayor y que me enseñes el molino. Merece muchísimo la pena visitarlo. Hombre, yo creo, yo creo que sí. Y, bueno, pues, quedáis invitados para el día que queráis volver. Hay más rutas, hay más recursos, hay más cosas para ver. Pues lo han visto.